Craineros, ya estamos en navidad muchachos, ya la navidad de los Dutmi ha regresao, wow, la pisa de hielo, chicos de los cinguinos, los panes de jupy bre las tambien de los trucos, el último record fue de dos minutos con un segundo y considero que más a los 7 mil 19 años, así que conmigo, chicos, que alegría, volver a patinar en las casas de Navidad, en la historia de la Navidad, hace 100 de Mañana, Día de Bellitas en Colombia, que felicidad en el canto, ya fuimos una época muy linda, toda la vida en la Navidad, y después de una vez, vuelto con los cubrinos, el calendario se me ha vuelto, chicos, y pues hoy fue, esta es una fue ayer y otra fue ayer, y pues si reclamamos nuevamente 20 puertas de Navidad, el calendario del calendario, pues reclamamos este vehículo, es muy rara, muy sencillo, pero salen, es como tipo de empresario, es como este de los helados, este de la era de tu hielo, bueno pues, y pues que más, uno minicuego ha vuelto Spliff, muchos lo conocen, otros no, pero este es de Halloween del antepasado, creo, no, del 2021, pero está ha sido renovado por temas de Canadá, así que pues, ya está chicos, miren, y además que estoy muy lagueado, pero pues, ajá, solamente por la cantidad de tamaño del mapa y también de las personas que están por acá, así que pues, no importa un poco de todo, no, eso es parte del proceso acá del juego, porque si es lag, es bug, no importa, porque eso es normal, eso es normal para la vida, y pues a esperar un nuevo para que después, este juego es muy querido por todos sus amantes, gracias a todos los que te dicen, este juego es muy querido por todo lo que me ha llegado a ver, y además de Adenham, porque es Spliff, un juego que también es muy icónico en Roblox, muy querido, además que es de competencia, a ver, vamos a jugar chicos, es que Navia es una de mis épocas favoritas, ¿no? Bueno, pues, después, al final del video, le haré mis críticas a esta actualización de la primera semana, ¿ok? Pero pues ya después de entre la segunda, tercera, cuarta y quinta, ya le daré mi opinión sobre todo el evento como tal, pero pues solamente diré la esta semana, así que vamos a comenzar con mi juego, muchachos. Es que esto no se me va tanto porque es ahí. ¿Qué? ¿Por qué soy de acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me salí? ¿Por qué me sacaron? Venga, ¿por qué me sacaron? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me sacaron? No entiendo. Alguien me explica, o sea, ¿por qué me sacaron? Bueno, estoy en el juego por ahora, pero es que, dice acá, pero es que no sé por qué me sacaron, no sé de la nada, me sacaron. Al parecer, la cantidad de jugadores, pero es que ¿por qué me sacaron? No entiendo. O sea, ¿estoy acá en el juego aún o qué? O hice un bug, o no sé qué pasó, pero por eso que, no entiendo. Alguien me explica por qué estoy acá en el mapa del comienzo y no tengo que salir allá. No entiendo, o sea, como que muy raro, ¿sí me entiendo? Qué raro, la verdad, ¿por qué? No entiendo. Contesto. Más pacificada, por favor. Más pacificada para eso, porque es que no sé qué le pasa. Está muy raro, la verdad. Está muy raro esto, la verdad. Bueno, pues si ganó para el deje de Jiménez, por mí está bien. O si no, pues ya, perro. Esto. ¿Qué pasó acá? He sacado esto. ¿Qué pasó? ¿Me buggeé o qué? Ahora, ¿por qué no tengo nada? Pues, chicos, parece que esto se buggeó. Parece que esto se buggeó como tal, muy raro, no sé por qué. Uy, me quiere, esta chica me quiere. Tenga la miel a sergente de cascabel. Bueno, pues me ha pasado en parca. Como raro en la vida, si es que quiere hacerlo. Bueno, muchachos, parece que me he quebuggeado. No sé por qué, ¿qué pasó? Pero, chicos, dentro de unos minuticos vuelvo, porque esto no se me ha quitado. Esto, no sé qué pasó, la verdad, porque es que Jiménez, pues. Ay, no, no sé. O tal vez me voy a un servidor privado de pronto. Bueno, sí, me fuiste una vez, pero mejor me voy a un servidor privado. A ver, si es que no hay tanto lag, pero es que acá, ¿qué pasó? No entiendo, o sea, ¿por qué me pasó esto así de la nada? O sea, ¿qué? Disculpe, mami, pero eso no puede pasar así en navidad mientras yo estoy jugando. Ok, porque eso es injusto y necesario. Me parece muy mal de tu parte. Con razones, es que eso está muy largo, la verdad. O sea, es que el mapa es muy grande para que sea tan laggiao, tan laggiao, pero es que no sé qué pasa. No importa, de todos modos, naviarte, 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 es mi época favorita y no lo voy a decepcionar con este evento. Mientras me voy un ratito, porque es que esta cosa ahí de salir del minicudor me parece, así que me tocó esperar mientras me voy a ir de servidor a irme a mi priv, mi servidor privado, mientras, por fin, que pasa chicos, pero pues no olviden que vuelvo en unos minuticos. Así que pues, no se vayan, que eso no ha terminado ni el video tampoco, no ha terminado, porque esto aún no para esto, continúa, muchachos. Así que nos vemos en unos minuticos. Ya vuelvo, chicos. Vimos nuevamente acá, ya estamos acá en servidor privado, menos mal, porque en servidor público estaba, no sé, como que el cuerpo, pues, me sacó, pero pues, ya estamos acá nuevamente, chicos. Mientras, en concluido inicia, pues, vamos a reclamar, vamos a patinar y reclamar panes de jefimbre, chicos. Es que estos panes de jefimbre son para recolectar mascotas, juguetes, ropa de peca, etc. Mientras acá estamos en el pan de jefimbre, para, pues, y, pues, esto, voy a recomendar el primero. El viento fue 3.000 panes de jefimbre, sí, chicos. Así es como escucharnos, son 3.000 panes de jefimbre que reclamé en el calendario, chicos. Increíble, verdad. Ya estamos hoy, hoy es día de ahorita, chicos. Ese video, pues, lo grabé ayer, pero, pues, no me doy tiempo para hacerlo, porque estamos ocupados por la tarde, en deporte, en carrera de lugar, etc., etc., etc. Pero, no importa, de todos modos, estamos acá, manito. Qué alegría que la Navidad y la Cádiz de Androblos son muy chingos, la verdad, y Dresden Press va a estar más increíble, pero, pues, se estrena el 14 de diciembre, la Navidad, en Dresden Press, y yo creo que en Brune, quizás, de pronto puede ser, porque ya estamos a pocas horas, bueno, a pocos días y a pocas semanas de finalizar el año 2024 y dar comienzo al 2025, chicos. Qué alegría, el tiempo hace muy rápido, chicos. Wow, o sea, es que increíble, desde el 1 de enero de este año, salve el año de 2025, o sea, increíble, wow. O sea, increíble y magnífico que este año ha sido de todo, la verdad. Han pasado cosas buenas y cosas malas, pero, más que todo, cosas buenas, chicos, para mí, la verdad. En fin. Y, pues, ha hecho que de casi mi cumpleaños, mi mes cumplido de 16 años o de 18 años, chicos. Así que, pues, ese día les sigo preparando muchas cosas. Así que, pues, no se preocupen, chicos. Y, pues, ¿qué más? Ah, no olviden que, pues, ya voy a salir de mi último año escolar. Y, pues, la verdad, fue un año muy lindo. Miren, ya está. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. En fin, es que los pingüines ahí en el patinado son muy sorposos, son muy molestos, no creen, chicos, son muy molestos en cada momento. Cuando yo digo, después yo patino, después me quiebro, después me respalo, pero, en fin, no importa todo. Y, pues, me compré, ah, me compré una mascotas de otro ring, que es como una ardillita, pero está muy tierna acá. Bueno, pues, ahora me gusta mucho porque, pues, estamos en la primera semana del evento, pero, pues, pensar así es que va a haber más mascotas nuevas, pero según la historia del postlar, parte 2 va a haber en la segunda semana. Porque es que yo vire el video en Adopt Me, y sí está confirmado, chicos, que emoción te haya gustado, ¿verdad? Uno de mis minifuos favoritos, bueno, de mis historias favoritas de Roblox en Adopt Me, esta es mi favorita que me gustó, y la admiré bastante el año pasado. Y en este año, nuevamente, chicos. Bueno, Spliff, te espero por ti. Esta vez sin laggearme, mire, y eso que soy un gorro, no, porque es que no me gusta mucho el video. Y, pues, no, pero yo no, no, pues, gano más panas de la vida, y, pues, la última vez que me iba a cañar en el servidor que iba, me gane como, mmm, así, me gane de 4,000 panas de la gente, un reposito para que será acá, pero no importa todo el monstruo, es divertida, entre más mil nueve, y más cuatro, pues, más mil nueve, pues, más mil de acá por acá, cerca. Así que esperar, esperar, porque este minuto de Spliff, mi favorito de todos, de Roblox, también, porque, pues, nada, es Roblox, es Roblox, es Roblox. A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá, también, en Baby, despacio, con mi video, tres, vamos así despacio, para que después no nos, estemos a presionar, por ahí, para después no decir otra cosa. Nadia, diabelita, chicos, hoy es, este diciembre, delitos para aprender las familias, sus amigos, compañeros, con las personas que más quieren, más adoran, más se admiran en su vida, como Navidad, y, pues, a ver, ah, bueno, pues, me gané 2.900 para en Gégember, pero es que ayer me gané, es que ayer me gané esto, 4.000 para estar en Institute of Law, y, pues, con un total, pues, así me encantó, me encantó, de igual manera, pues, no importa, porque si me gano más panes de Gégember, más panes, pues, no importa, no pasa nada, y ahora sí, vamos, ah, bueno, ya esto, compré unos juguetes que están por ahí, solamente me falta, es que las bolas de esfera son muy lindas, la verdad, los luciferos, bueno, yo los compro cuando tenga 85.000 panes de Gégember, pero eso es después, chicos, no se preocupen, porque eso es después, y, pues, el dragón, mucho de color, Ada, pues, también, Rópez, como siempre, es linda, la verdad, pero es que está muy pequeño, es que dijeron que cuando alguien lo compraba, pues, la mascota sea pequeña, pero me importa, de todos modos sea linda, me encanta, me encanta, mientras, 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 este, Teresillo, que es como, un teleférico, cuesta 45.000 panes de Gégember, bueno, de gallitas, ni un problema, y acá, los juguetes que ya no los compré, se van a ver, ah, no, no me compré este, es un bruno, ah, perdón, ah, perdón, pero es que, la ropa de Pet, me la compré también, pero es que había una, como que, una, mire, esa con, está muy linda, chicos, es como de Navidad, de post, de con el mundo, de con el mundo, de con el mundo, ver, ahora de hielo, mira, me la compré, de biclar, que sí, está muy linda, para una mascota, que sea, con la marca canadina, de la, no canto, no canto, ok, aquí, de franja, y acá, pues, la barba de jengibre, lo que cuesta, 1450, me la cansa, listo, no le compré el, esto, solamente me falta, pues, comprarme, las bolitas de nieve, las de Navidad, y el telecillo, y por último, el drone este, no importa, todo el mundo, lo demás, listo, y pues, chicos, por ahora, estamos en la primera semana, no se preocupen, que va a haber muchas mascotas, va a haber un total, de cinco semanas, chicos, así que no se preocupen, mire, el comicston, debe ser el first club, chicos, increíble, acá debe haber, como tipo, minicueblo, me ha parecido, el de Hot, el de Hot, Coco, el de que tenemos que servirle, bueno, son saltos rindes, como la mascota esta, de la ardillita esa, parecía, y pues, quizás, si va a dar más minicuegos, y el calendario también, está por allá, y pues, ni modo, chicos, voy a patinar, internet, yo de usted, chicos, mire, acaba a volver, de pasar de books, a panes de jesibro, tremendamente, chicos, porque, qué alegría, que haya vuelto, la verdad, y pues, de todos modos, el portal de este evento, no sé, muy existe, porque es que, el año pasado, fue un tren, pero este año, por tal, muy sencillo, pero por dentro, estoy muy extenso, muy grande, no importa, pero, pues, de todos modos, comenzaré, en esta semana, con más dinero, y con más energía, para que después, no me digan, no me digan, a repetir, digo, no me digan, a repetir, el exacto, el sexo más grande, de navidad, que es la más grande, de este año, así que, pues, vamos a reclamar, panes de jesibro, mientras, mientras me voy a correr, conmigo, mire, me gané, 2000 panes, bueno, casi, voy a correr, conmigo, para hacer, un record increíble, lo lograste, excelente trabajo, ojalá mis amigos, me hayan sido muy duros contigo, ni los dieran, y bueno, como te lo prometí, aquí tienes, su recompensa, habla conmigo, cuando quieras, competir otra vez, ah, es que yo competí, otra vez, pero, pues, ajá, bueno, me gané, 500 panes de jesibro, así que, pues, bueno, voy a competir, porque mi último, record fue, de 2 minutos, con 1 segundo, con 0,8 mil décimas, no importa, voy a correr otra vez, las veces que quieran, voy a recorrer, chicos, otra vez, qué gusto ver primero, claro, baby, a recorrer, como siempre, en todas las vidas, vamos por ese, un minuto, vamos muchachos, que se puede, ánimo, 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 no pares, no pares, ay, pingüino, ¿por qué? porque, usted es muy estorboso, entre sí, nos vamos a llevar bien, porque, si tan solo no estuvieras patinando, para acá, en las calles, en el patinaje, en la zona de hielo, podíamos llevarnos bien, pero, se ve muy estorboso, con tus compañeros pingüinos, así que, mejor, mejor, antes de ser bien, porque, no ser más, chicos, porque, como se dice, traducida, muy gratis, la gente buena, no hace nada, si hay gente mala, no hace nada, bien, no, 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 no es tan toda la, como el del público, porque es que, ayer estaba por la guiaísimos, chicos, y además, que me demoré, como 20 minutos, para que ya, la actualización llegara, pero no, no llegaba nada, pues, yo esperaba, esperaba, y pues, menos mal, que llegó, 30 minutos después, de la hora, que es, a las 11 de la mañana, en mi país, Colombia, por el Ecuador, Camarga, pero, importante, importante, vamos para los, un minuto con 30 segundos, un minuto con, menos de un minuto, bueno, menos de, dos minutos, porque, el anterior, fue, a ver, a ver, a ver, ya estamos cerca, de la final, chicos, vamos, llegamos, chicos, un minuto, con 26 segundos, con, con, seis, no, con 699 milésimas, que bien, chicos, no, record personal, chicos, increíble, bueno, chicos, mientras me ha gustado, espero que les haya gustado este video, no olvides compartir, darle like, para más videos, como éxitos, y, pues, nos vemos, en otro, juego de rolos, ya sea, 13, 3, 3, 3, 3, 3, y, 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 otro juego más, la verdad, que son los rolos, en el domo, chicos, nos vemos, chicos, y, que la pasen, que la pasen un feliz pre-Navidia, porque hoy es el día de la Navidad, chicos, un día muy especial,